¡Vale esa pizza maravillosa! Si yo te falara que esa pizza margarita es sin gluten, sin lactose, sin ovo y con un queso de castaña de cachú, ¿Vocé acreditaría? Acredita. Yo te voy a enseñar cómo hacerla. ¡Vale esa pizza maravillosa! Lo primero que vamos a hacer para nuestra masa de pizza es hacer una goma con 20 gramas de farinha de arroz y 30 gramas de polvilho doce. Voy a colocar todo aquí. Para toda la masa ya tengo reservado 400 ml de agua. Voy a colocar un poquito de agua aquí en la panela y voy a llevar para el fuego. Voy a dar una mezcla. Y voy a llevar para el fuego. Esto aquí va a producir una goma que va a sustituir el ovo y es lo que va a dar liga a nuestra masa. Aquí vamos mezclando. Cuando engrosar a gente retira y deja reservado. Es muy fácil. En dos minutos se engrosa. ¡Vamos a reservar! ¡Vocé que está asistiendo al canal, ¿ainda no es inscrito? ¡Se inscribe! ¡Es muy fácil! ¡Eso va a ayudar mucho nuestro canal! ¡Muito obrigado! Con las cuantidades que hoy vamos a hacer, da para hacer 2 pizzas de ese tamaño. ¡Mais o menos grosas, ¿no? ¡Altas! Aquelas pizzas que se llaman pizza pan. ¡Mais o menos una cosa así! Aquí tenemos 200 gramas de farinha de arroz. Y vamos agregar 150 gramas de polvilho doce. También vamos a preparar el fermento. Aquí tengo 5 gramas de fermento biológico. Voy a agregar un poquito de agua. Y voy a dejar tampado. Lembrando que la cantidad de agua que estoy utilizando en el total son 400 ml. Ya utilicé una parte para hacer la goma y ahora estoy utilizando otra parte para el fermento biológico. Entonces aquí misturamos. Sin hacer mucha bagunza. Colocamos 5 gramas de fermento químico, de aquel tipo royal. Y colocamos 3 cuartos de colher de chá de sal. Misturamos bien. Y ahora voy a agregar a agua para ir formando la masa. Aquí tengo 2 colheres de sopa de aceite de oliva. Y tengo 1 colher de chá de mel. Para quien no quiera usar mel puede utilizar azúcar. Y si no quiera usar azúcar puede utilizar también el mel. Es una masa un poquito más seca que los pánes que hicimos en el video anterior. Para quien no asisteu al video del pan, donde yo te ensino a hacer un pan sin gluten, sin lactose y sin ovos. Aquí en la carta va a aparecer un link para que te asiste al video. Voy a colocar el fermento biológico. Y vamos misturando. Es una receta muy simple de hacer. Ahora, después de que estén todos los ingredientes bien misturados, vamos a dejar descansar para él crecer por aproximadamente 30 a 40 minutos. O a tela doblar de tamaño. Ainda tengo un poquito de agua, mas voy a ver bien el punto. Vamos a esperar a que todos los ingredientes se integren. Y ve yo si es preciso de un poquito más de agua. Colocamos la goma que hicimos anteriormente. Y misturamos. Ya veo que va a faltar un poquito de agua, así que voy a agregar el resto de agua. Pero ustedes van colocando a los pocos, para que ella no fique muy líquida. No es una masa como la de pan, que ustedes pueden amasar. O pan de trigo me estoy refiriendo, ¿no? Pero también no es tan tan mole como los dos pánes que hicimos en los videos anteriores. Voy a colocar el resto de agua. Y voy a misturar. Hoy como vamos a hacer el queijo de castanhas también, no voy a mostrar como hacer el molho de tomate. Pero en una próxima receta, con alguna masa, voy a mostrar como hacer un molho de tomate muy simple, muy gustoso y muy saludable. La masa queda más o menos así, de esa forma. Ahora voy a transferir para las formas y voy a dejar descansar por aproximadamente 35 a 40 minutos, como ya falei antes, o hasta que doblen de tamaño. Voy a pasar un poco de óleo. Puede ser cualquier forma, no precisa ser esas de fondo falso. Estoy utilizando esas aquí porque son las que tengo en casa. Esas formas tienen aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Divido la masa por la mitad y coloco. No precisa ser exacto también. Con la pancilla de silicona voy arrumando la masa. Y después es solo dejar descansar. Y mientras está descansando y creciendo la masa, vamos a hacer el queijo de castanhas de caju. Siempre tenemos que tratar de ir aproveitando los tiempos para hacer que nuestro trabajo rinda más. Así fica. Vamos a dejar descansar ahora. Mientras la masa de la pizza sigue creciendo, vamos a hacer nuestro queijo de castanhas de caju. En realidad no se podría técnicamente llamar de queijo porque no va a ser fermentado, mas va a ser un queijo rápido para nuestra pizza. Cuando utilizamos el proceso de fermentación, necesitamos tenerlo por aproximadamente 4 o 5 días, hasta una semana, hasta que yo esté pronto. Pero en ese caso, simplemente yo dejé de molho las castanhas de caju por aproximadamente 10 horas. Colocamos los 100 gramos de castanhas de caju en el liquidificador. Aquí tengo 200 ml de agua, de preferencia una agua filtrada. Voy a colocar un dente de alio, media colier de chá de sal, dos colieres de sopa de polvilio 12, dos colieres de sopa de polvilio acedo, voy a penerar elas un poco. Mesmo que vaya a pasar elas por el liquidificador, yo prefiero penerar elas porque a veces el polvilio acedo tiene unos pedacinhos un poco duros, ahí yo prefiero penerar elas. Vamos a agregar también una colier de sopa de levedura nutricional, es opcional, solo que ella da un gustinho de queijo, ¿no? Y ustedes ven que ella es amarilínea, ahí también va a dar una cor. Voy a agregar 2 colieres de sopa de olio, aceite de oliva, no es mi caso, mas puede ser un óleo común, y voy a colocar medio limón. También estoy penerando para evitar las sementes. Pronto, vamos a bater eso aquí, ahora vamos a colocar en una panelinha y vamos a llevar al fuego. Ficó así, ahora voy a llevar para el fuego, ya tengo un lleno de queijo debido al alio, al limón, a la levedura nutricional, mas previamente voy a colocar en una vacía agua bien fría, para que después de que esté en el punto cierto, voy a colocar aquella bola que se va a formar aquí dentro de la panela y formar así una especie de bola de mozzarella, ustedes ya van a ver. Ahora ya tenemos el nuestro queijo en la panela, tenemos que ir siempre mezciendo, si vemos que de repente está ficando mucho empelotado, utilizamos un fuego. Tenemos que tratar de ir mezciendo para que no, para que no fique grudado en la panela. Ahora voy a utilizar un fuego para quebrar un poco él. Cuando ven que ficou lisinho nuevamente, ahí de nuevo trabajan con la espátula. Vean como él va soltando del fondo de la panela ya, más un poco y ya va a ficar pronto. Ya está formando la bola. Neste punto ya podemos desligar el fuego. Ahora vamos a dar un choque térmico en él y vamos a formar una bola grande y vamos a colocar en agua con gelo, o en agua muy fría y vamos a tratar de hacer una falsa bola de mozzarella. Ahora voy a tirar de la agua, ya tenemos nuestro queijo. Voy a ir colocando en las pizzas que ya coloqué el molho de tomate. Y después vamos a terminar de colocar el tomate fresco y el manjericón. Y llevar de nuevo para el forno. El queso tiene una consistencia buena. Si ustedes quieren también pueden congelar en ese punto. Antes de colocar el molho de tomate, después de que tiraron del forno, ya pueden dejarla esfriar y colocar para congelar. Después dejan descongelar. En la hora que vayan a comer, colocan el recheo y colocan nuevamente en el forno. Está ficando bonito. Si no saben, yo voy a hablar para ustedes. Los argentinos gustan mucho de pizza. Como argentinos también gustan mucho de pizza, ¿no? Entonces, hacer una pizza que no contenga gluten a veces es un desafío, pero yo creo que puede ayudar a mucha gente para poder sentir el sabor de la pizza. No va a ser igual, lógicamente, pero se asimila bastante. Y para quien vaya a Argentina, para Buenos Aires, recomiendo ir a la pizzería Guerrín o Guerrín, como quieran llamarlo. En la avenida Corrientes, perto del Obelisco, y pedir una pizza de cebola. Se llama Fuga Z. No se van a arrepender. Para quien no gusta de cebola, puede experimentar esa pizza y va a comenzar a gustar. Una vez colocado el queso, voy a colocar ahora las rodillas de tomate. No voy a desperdiciar aquellos pedacillos de la parte de encima del tomate. De preferencia, traten de utilizar tomate orgánico porque el tomate es uno de los ingredientes que más agrotóxicos tienen. Ficó bonito. Ahora vamos a colocar nuestras folias de manjericón. Creo que llega. Y un fin de aceite de oliva. Ahora las vamos a llevar al forno por aproximadamente más de 10 minutos, 10 o 15 minutos, dependiendo del forno de ustedes. Y después mostro cómo ficou. Después de 15 minutos, la pizza ficou pronta. Voy a cortarla y voy a mostrar para ustedes. Aquí tenemos un pedacinho de nuestra pizza. Vamos a ver cómo ficou. La masa es súper macia. Y el queso también. Él le parece una muzarella. Y el queso también. Lembra mucho a una pizza normal. A eso que vale la pena. Entonces ven, la masa es bien macia. Está muy gustosa. Espero que hagan esta pizza. Que estén gustando de las recetas que estoy haciendo. Y se inscriban al canal. Y si gustó de este vídeo, también deja un like que va a ayudar mucho. Muchas gracias.